Hola, mucho gusto todos ¿Qué tal? No lo dudes más Tú eres mía ahora y siempre lo serás Al final del camino me vas a encontrar Es nuestro destino volver a empezar Siento tristeza en mi corazón Por el dolor de tu adión Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás, eres lo natural Si no estás aquí Yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así Ya no soportaré estar sin ti Ni una noche más Tú no comprendes mi sufrimiento Tú no estás Sabes si quisieras Volver a empezar Juntos de nuevo y amarnos por siempre Sin final Al final del camino me vas a encontrar Nuestro destino es volver a empezar Nada es igual si no estás aquí Y a todos mis días sin fin Al ponerse el sol Al ponerse el sol Me recordarás Es lo natural Si no estás aquí Si no estás aquí Te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Eres para mí Dime que es así Todo este tiempo sin ti Todo este tiempo es allá ¿Con quién estás? ¿Con quién juegas? ¿Pero qué importa? Solo me importa Que vos vas a ser mía Que sepas que yo no te engaño Que sepas que te perdono Que mi corazón está perdido Y también está sin rumbo No puedo seguir solo No puedo seguir así No puedo Nada es igual Si no estás aquí Y a todos mis días sin fin ¿Cómo podré olvidar? ¿Cómo podré olvidar? ¿Cómo podré olvidar? Tan profundo dolor Si no, si no, baby no Yo, 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 yo Vuelve por favor Final del camino Final del camino Final del camino Mucho cariño Olga Chávez Este... Olga Chávez Chávez Salido para Olga César Y... Bueno, nos venimos a improvisar aquí un poco Aquí estamos en la playa Este... María para Tati Soto Compañera de trabajo Este, un saludo para ella Nos venimos a improvisar a la playa aquí un poquitico Venimos en realidad a pasar un ratico Y pues se me dio la idea de grabar una canción Pero, este, voy a grabar una más Para todos los compañeros Ahí va a quedar No sé si se oye bien Este, porque la brisa del mar Pues aquí es fuerte El viento Este... Mi amor, yo creo que este tiene que como darse un poquito diferente Como vas para acá Tal vez Porque ahí está el puro sol ¿No enfoca bien? Sí Bueno, ok Vamos a... A poner otra ahí Bueno Eh... Me está preguntando John Que si tienes teléfono ¿Perdón? Que si tienes teléfono Bueno Sí, es un poco malo Pero ahí algo la jugamos Este... Voy a ver si puedo cantar esta Para todos ustedes Estamos aquí en la playa Fue en un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Bueno Bueno, ok Parece que se pegó un poco Déjenme para ver si lo arreglo Porque... Es por la brisa Aquí la señal La brisa se pone un poco mala La vamos a empezar de nuevo Es que ya va un poco quedada Vamos de vuelta A ver Y las canciones algunas Ustedes se las sabe No ocupa ver el teléfono Sí Pero es que la señal es muy baja Aquí De hecho Fue en un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden tu piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sueño Eres el sueño que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Bueno, muchas gracias Espero les haya gustado Este... así poquito Porque además no sé cómo se oye Si se oye bien La brisa es un poco fuerte El viento Y este... Ahora más tarde en la casa Luz Castillo Este... Pues hago otro pequeñito De unas dos o tres Saludos para Luz Castillo Que se conectó por ahí Muchas gracias Por seguirme Por acompañarme Este ratico Este... Que Dios los bendiga a todos Que todos tengan salud Que todos tengan trabajo Y este... Muchas gracias Muchas gracias